La dueña Tomó que la rabia Renato Filipe La melodía perfecta José Marco Romo Un novio Un novio Un novio Un novio Un novio Esa es la novia Esa es la novia Conovia Yo quiero un novio Que me pague las rentas Que me lleve y me compre las tiendas Que me atiende y me compre mis rentas Y de noche como su namo me he perretas Que me ame, que me mangue Que conmigo sedes sacarte Que en mi casa me compres mis terapes Yo quiero un novio que sea un tiguerón Un papit exculo no un guariguayón Que me dé mi leche, mi piverón Que me robe y me temen por lobo Un novio Esa es la que yo quiero En ese no hidadero En ese no hidadero Un novio Un novio Yo quiero un novio Yo quiero que me lleven Que me de mucho dinero Que me de lo que yo quiero Que me haga todo lo que hizo No quiero carrer No quiero carrer Y como bling bling Quiero un cabelo hongo ¡No hay otra! ¡No te resuelves! ¡Viva! ¡Un novio! ¡Eso lo que yo quiero! ¡Un novio! ¡Eh! ¡Yo quiero un novio! ¡Un novio! ¡Eso lo que yo quiero! ¡Un novio! ¡Eso lo que yo quiero! ¡Qué novio! Que se hago negativo. En verdad que no es el sustantivo. 24-7, feo activo. Que combina con uno respectivo. ¡Yo quiero un York, a concha, quiero un niño! ¡Puede eso para no que tenga vencido! ¡Yo quiero un novio que me tiene día parando! ¡Que como me llevo en el mismo caso! Un novio, un novio, un novio, hey, tú quieres un novio Un novio, un novio, un novio, hey, tú quieres un novio Pero tú quieres, yo quiero un novio que me llegue Si lo que me dé mucho video, tú me dé lo que yo quiero Que me haga todo lo que sí, si lo que me gusta Pero un niño sí, yo no lo me sorprenda No quiero que ríe, quiero que me toque No quiero que sí, quiero una canción Como libre quiero, ¿sabes? ¡Argullo! Yo sé, la dueña Pa' que te suicide Otra rabia ¡Streme! ¡Lo sé así! ¡Sí, como yo sí! ¡Sí, como yo sí! ¡La dueña! ¡Sí, como yo sí! ¡Sí, como yo sí! ¡Sí, como yo sí! ¡Sí, como yo sí! ¡Sí, como yo sí!